¡Oh! ¡Ahí lo ve mi compa Chalucas! ¡Y a toda la gente de Odessa! ¡Uyuyuy! 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 Un caballo le mandaba su registro iba sellado, la cruza es garantizada. En Odessa lo esperaban Chalucas, Mauro y García. De la cuadra de los marques al coreano le tenían. El felino en dos cincuenta, trece segundos ponía. A la cuadra, la escondida, jueiles blanqueó al licenciado, lo traía Ramón Ronquillo. Era un oscuro rayado, siguió el pequeño gigante, ya después lo respetaron. No te lo rompas, no te lo rompas porque yo no te dejo un buen morir. Oiga, tomó de lo compadre. Esta es la que bailaba, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Ahí va otra. Sale. Ya bajate, mi. Por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y allá en Texas, mi amigo Jato.